Hoy nace un nuevo proyecto, un proyecto que busca resaltar nuestras raíces, despertar nuestra pasión, nuestro regionalismo, nuestro amor eterno, puro y sincero por la tierra que nos vio nacer, por la cultura que nos formó y que nos hizo grandes, que nos hizo líderes, deportistas, empresarios honestos, talentosos, trabajadores incansables, soñadores apasionados, la cultura que nos hizo malagueños de corazón. Porque donde hay un malagueño hay alegría, donde hay un malagueño hay progreso, trabajo, desarrollo, honestidad y sinceridad. Porque aprendimos a nadar en Tequia o en Capitanejo, porque nos deslizamos en la veleta, porque nos criamos a punta de panuchas y morcillas, porque dominamos nuestra cicla en el aeropuerto, porque portábamos con orgullo nuestros uniformes en los desfiles, porque asistimos a las misas dominicales, porque gritamos y vibramos con un partido del custodio y el instituto, porque escuchamos voces rovirenses, porque añorábamos la llegada de Pericles. Los malagueños vibramos con la feria taurina, las alboradas, los matachines, por eso y mil razones más, Somos malagueños de corazón. Malagueños de corazón. Esta campaña es para que portemos con orgullo nuestra bandera, para que promovamos con emoción nuestras raíces, que vibremos al escuchar nuestros himnos, al oír noticias positivas de nuestra gente. Que nos emocionemos y nos sintamos orgullosos de ser Malagueños de corazón. Malagueños de corazón. De corazón.